Para el corazón Me entregó aquel poeta que sentió en mi tristeza Porque aquella noche me sentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero qué bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero esta vez lloré Yo, por ti, derramo lágrimas de amor De nuestro amor, ¿qué más recuerdas que la canción? La noche aquella que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche me sentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero qué bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero esta vez lloré Porque aquella noche me sentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero qué bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero esta vez lloré Pero esta vez lloré La noche me sentía que tu amor ya no sería como antes para mí 本 día me sentía que tu amor ya no sea como antes para ti ¡Gracias!